hola a todos bienvenido a un videíto más espero que estéis todos muy bien buen inicio de semana para todos hoy me encuentro el letiz y voy a enseñar calzados bolsos y accesorios de rebajas las sandalias que quedan de rebaja por 12 con 99 y se quedan 4 con 99 también la tendríamos en color marrón tenemos estas negritas que estaban en 7 con 90 y deberían 5 con 99 y también tendríamos en beige que se quedarían 5 con 99 12 con 99 ahí queda esta por 19.99 se quedarían 5 con 99 en color beige y en color blanca también las negras estaban en 7 con 99 y en 5 con 99 aquí también tenemos estas botas estaban 35 con 90 y se darían 12 con 99 yo diría que son unas botas también de agua verdad mirar aquí también éstas se quedarían en 15 con 99 estaban en 24 con 99 aquí tenemos otras también que estaban 22 con 99 se quedaría en 7 con 99 no pesan nada tenemos estos botines por 29 con que se quedarían 12 con 99 se quedarían 12 con 99 29 con 99 se quedarían 12 con 99 9 y está en 5 con 99 y está en 5 con 99 también tenemos esta por 12 con 99 y en 5 con 99 Estas crocs que estaban a $9.99 Se quedarían a $4.99 También a $4.99 Y esta tendría un precio de $19.99 También se quedarían $5.99 También lo tenemos en color rosa por $5.99 Tenemos aquí estas chanclas en color naranja que estaban a $9.99 Se quedarían $4.99 Y también lo tenemos en color amarillo También queda en rebajo, por ejemplo, estaba en $11.99 Se quedan $6.99 Tienes en este color También tienes en este verde Aquí tenemos más En $15.93 se quedarían $6.99 1, 2 y 3 Bueno, aquí está abierto Aquí tenemos también por $12.93 se quedarían $6.99 Y aquí también tenemos estos de tela que se quedarían a $4.99 $4.99 $4.99 $4.99 $4.99 Se quedaría $1.99 En esta primera vez que se quedaría $5.99 Que se quedaría un precio de su pie de su pie de su pie de su pie de su pie. Ahorabia de su pie de su pie de su pie de su pie trim Se quedaría 1000 y si creo que está en su pie de su pie de su pie jam ¡Suscríbete al canal!